Pa' bailar, gozar y tomar Ven yo, Castro Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Oh, fue de vida mía Las fuerzas a mis días Con tu amor Volverás, volverás Amor ¿Y por qué lloras? Si tú eres mía Y yo soy tuyo Volveré Mi amor Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame, volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará Ay, vuelve vida mía Amor 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 Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré 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 El tiempo pasa No es un siglo No es un siglo No es un siglo No es un siglo Pero no es un siglo Gracias.